Flowdebarrio.net Amigos, bienvenidos nueva vez al segmento en salud. Hoy abordaremos el tema de la toxoplasmosis, una enfermedad que se puede transmitir a través del contacto con las heces fecales de los gatos o por el consumo de su carne. La toxoplasmosis es una infección provocada por un parásito diminuto que se llama toxoplasma gondii. Vive en el intestino de animales como los gatos y los cerdos. A veces las personas que tienen toxoplasmosis experimentan síntomas parecidos a los de la gripe como ganglios linfáticos hinchados, fatiga, dolor de cabeza, dolores por todo el cuerpo y fiebre. Si usted desarrolla la infección cuando está embarazada, el feto también puede desarrollarla. Los bebés infectados pueden no desarrollar ninguna enfermedad o pueden enfermarse y sufrir daños graves en el cerebro y en los ojos. Usted puede contraer la toxoplasmosis de las siguientes maneras. Al tragar el parásito presente en el excremento o la suciedad del gato, que contiene materia fecal de gato, al comer carne cruda o poco cocida, en especial puerco, cordero o carne de caza, y al tocar algo como una tabla para cortar o un plato que haya estado en contacto con carne cruda o poco cocida y luego colocar las manos dentro o cerca de la boca. Por lo general, la toxoplasmosis se trata con antibióticos. A continuación, se incluyen algunas maneras de protegerse de la toxoplasmosis. Use guantes cuando trabaje en la tierra. Después de realizar actividades al aire libre, lávese las manos con agua tibia y jabón, en especial antes de comer o de preparar la comida. También lávese bien las manos después de manipular carne cruda, tierra, arena o gatos, y controle las moscas y las cucarachas tanto como sea posible. Estas pueden propagar tierra contaminada o heces de gato a los alimentos. Se requiere atención médica urgente si se presentan síntomas en recién nacidos o bebés y alguien con un sistema inmunitario debilitado debido a ciertos medicamentos o enfermedad. Soy Jennifer Peña. Nos encontramos en Salud. Flowdebarrio.net